Muchas gracias, amigos. Esta vez vamos a conversar con una especialista en micropigmentación. Ella es Sirlenis Márquez. Bienvenida, Sirlenis. Muchas gracias a ti por invitarme. No, esto es tuyo. Mira, explícame a mí, ¿qué es eso de micropigmentación? La gente no tiene muy claro ese concepto. Bueno, sí, realmente es un tabú, porque muchas personas no lo saben. La micropigmentación es el área de estética de la belleza, que está pues el boom del momento. Realmente la micropigmentación es para resaltar la belleza, bueno, no solamente está en el área de los labios, yo soy especialista en el área de los labios, que me capacité en Colombia, y también está la micropigmentación paramédica, ya que ustedes están en todo el tema del noticiero. La micropigmentación paramédica son para las personas que han padecido, mujeres que han padecido de cáncer en el seno, pues cuando ya salen, o sea, se salvan, pues ella, hay una micropigmentación con un demora, uno les vuelve a poner su areola normal, con el senito normal, y pues eso le resalta más su oyes y le resalta toda su autoestima también. Ok, tú trabajas más que todo los labios. Sí. ¿Y qué riesgo se expone una persona que se someta a este procedimiento? Realmente no hay ningún riesgo, pero yo hago ciertas preguntas antes de, valoro a mis clientes y les envío como un formulario para preguntarles si ellos son alérgicos a algo, tipo médico, porque eso siempre debe ser así. Si son alérgicos, si padecen de, si toman anticoagulantes, para que me lo suspendan, porque el anticoagulante lo que hace es, como estamos ingresando pigmentos dentro de la superficie de la lámina labial, lo que hacemos es que pueda suspenderlo para que ese pigmento quede plasmado en ese labiecito y pues quede con un labio rosáceo y poder que el procedimiento sea eficaz. ¿En qué consiste? ¿Cómo tú añades pigmento a mis labios? Usted sabe que usted tiene labiales. Usted va al supermercado, usted se compra su poco de labiales y usted se va a ahorrar el tiempo de estar yendo al supermercado comprando labiales, entonces ya no va a tener necesidad de estar pintándose los labios, sino que cada 24 meses usted va a estar, porque eso es como un tatuaje, semipermanente, pero no es un tatuaje, pero realmente es un tatuaje, porque son 24 meses que usted lo va a tener un color rosáceo, lo que hacemos es devolverle vida a sus labios, porque de pronto mi labio superior, que es este, esté más oscurito, y este labio inferior esté revelando el color de mi lámina labial, porque puede ser que tomemos café, personas que fuman cigarrillos, yo hago que suspendan por lo menos 24 horas antes, para que no crean ninguna alergia, ninguna reacción, porque si no, entonces yo no los voy a poder asistir. ¿Qué pasa con el labio cuando tú le introduces este pigmento? ¿Se altera? ¿Qué pasa? El labio realmente, dependiendo también, ¿cómo diría yo? Eso tiene un dicho, una palabra, se llama, usted sabe que, no sé si usted ha visto a las personas que sufren de queloides, tampoco, también tengo que hacerle esas preguntas, por ejemplo yo, si a mí, usted y yo le hago los labios, hay personas que tienen la reacción más alérgica, bueno no sé, yo por ejemplo, como yo también hago depilación corporal, yo la cera, para mí me da alergia, me saca unas ciertas bolitas y me pone como la piel roja, pero al momentico, como a los 5 minutos, se me baja, entonces eso es parecido a lo de los labios, si yo estoy poniendo microincisiones dentro de la lámina labial, en la superficie, puede hacer que se me inflen un poquito, porque estoy haciendo esto en mi labio, puede hacer que se me infle un poquito, pero eso baja, o sea no tiene ningún, sus labios quedan igual, lo único que hacemos es corregir asimetrías, porque puede hacer que un labio esté más arribita que el otro, y colocarlos parejos, uniformes, y de forma muy sutilmente. Es decir, tú puedes comenzar a ingerir alimentos inmediatamente, te sometes a este procedimiento. Realmente cuando mi cliente sale, yo les doy unas dos indicaciones, para que evite lo que es frutas cítricas, porque como estamos haciendo una cierta, usted sabe que la mucosa es súper delicada, a veces nosotros cuando vamos a la playa se nos ponen los labiositos como costricas, y nos salen, y toca echarnos, ¿cómo se llama este? Vitamina, mantequilla, bueno, no sé cómo le digan. Realmente los labios, cuando ellos salen de mi estudio, pues yo les mando ciertas indicaciones de lo que deben comer y lo que no deben comer. ¿Por qué eso podría dañar el procedimiento? Por unos días, por unos 7 días. Dañar el procedimiento, no solamente dañar el procedimiento, sino que por ejemplo, si usted cuando va a hacerse una cirugía, de qué sé yo, de la barriga, el médico le envía algunas ciertas indicaciones que no debe hacer, y si las hace, entonces literalmente deben no hacer ni fruta cítrica, ni nada de bebida, por ejemplo, alcohólica, no fumar cigarrillos, porque como usted lo dice, el procedimiento puede atrasarlo, o sea, que ese pigmento que nosotros estamos colocando para poder realzar esa belleza, no nos va a quedar igual, y el trabajo entonces toca volver a hacer otra sesión, y preguntarle al cliente si hizo caso a lo que le mandó el especialista. ¿Y quiénes más lo demandan, hombres o mujeres? La mayoría son los dos, la verdad. ¿Los hombres también? Los hombres también. ¿Y desde qué edad se puede una persona someter a este procedimiento? Yo realmente lo hago con mayoría de edad, mayoría de edad, a partir de los 18 años. Realmente este procedimiento de micropigmentación, no sé si fue creado en Corea, usted no sé si se ve en las series coreanas. Bueno, yo soy fanática de las series coreanas. Yo soy fanática, y esos coreanos tienen los labios súper lindos, y no tienen necesidad de echarse de labios porque ya ellos tienen micropigmentación. Ok. De labios, de hijas también. Ok. ¿Y una persona puede caer en una situación crítica de salud tras someterse a este procedimiento? Jamás. No puede porque es que yo no estoy ingresando dentro de la lámina, yo estoy en la superficie. En la superficie. Yo no puedo ingresar porque yo no estoy certificada. Esas personas que están certificadas para inyectar labios son los que inyectan y lo ponen más grande. Yo no salgo de la lámina labial, yo hago un diseño a mi cliente, le pregunto si se siente bien, si está de acuerdo, y ahí empezamos entonces a hacer el procedimiento de la micropigmentación. Ok. Cada vez le voy preguntando. Realmente tengo clientes que se han dormido. Ok, ok. Yo a veces cuando termino, porque sé que hay muchas personas que tienen ese tabú, trato de decirles que el procedimiento es totalmente indoloro, hago en vivo para que se sientan más confiados. ¿Me entiendes? Porque realmente cuando a uno le van a poner una aguja hasta de chiquitico, entonces uno se asusta. Bueno, yo me asustaba también, entonces yo por eso lo hago, y aun así yo me asusto cuando me van a poner una aguja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.